El Pacto se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, seguiu, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El Pacto se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío. El amarra y pata y salgan se desata Lo tuyo destapa y se ve que no tachata Yo le digo dale cata y como raca taca Su guay, mi guay, mi cuerpo que me mata Mueve tuyo, dale moni, dale duro, sigue moni Rapa, que rapa, que rapa, no te eches, dale moni A la puerta, sigue moni, hasta abajo, dale moni Fuerte, que fuerte, que fuerte, se va Dale paliche, si la derecha, paliche, si la derecha, paliche, si se menea Dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera Para dentro y remenea Dale paliche, si la derecha, paliche, si la derecha, paliche, si la derecha, paliche, si remenea Dale para dentro y para afuera, para dentro y para afuera Para dentro y remenea pero ella se arremata, mata 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 hasta la ruta, y se levanta, yo no sé lo que le pasa. Cuando esaxta no lo nota, bota bota bota, ok boy, se arremota, como que se vuelve loca. Con mi belleza de pata, 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 pata Y se levanta, yo no sé lo que le pasa Y se quita, se borrota, bota, bota, bota Y se borrota, como que se vuelve el hogar Y la nota, y break me la pisa otra vez Tú sabes cuál es la que, que luego la vete Ojalá tu bota, y pa' que se enamore Mami, tranquile Mami, tranquile Mami, tranquile Mami, tranquile Mami, tranquile Mami, tranquile Cuando el rojo se acabó Y no digo qué, que luego la vete Parisa en la etapa Dime, cuando el rojo se acabó Yo sé eso vaya malgastando Yo sé qué das pensación Por mi silencio, mirando Solo te baila Para el trabajo de los padres de arriba Porque te tocaba el sensante Más tarde porque la flamela Ahora no llores No quiero que me regas flores Cuenta suerte, inocencia, joder Que ya mi vuelta era mejor ¡Refenso mi presente! ¡The Big Boss! Número a la mía Número a la mía Fácil que te metes Digo que te metes No quiero que me dejes Bueno, tú, eres Tengo un poquito Tu querés Tu querés Tu querés Número a la mía Tengo un poquito ¿Pero aún sí lo digo? ¡No lo puedes ver! ¡Gracias!